Mira nada más como te dejaron el ojo, a ver si no se te infecta. Renata no es para ti, hijo. Uno tiene que saber con quién sí y con quién no. Pero yo la quiero, mamá. Eso no es suficiente. Olvídate de ella. Me duele en todo el cuerpo. Ya sé. Nadie dijo que el amor no duele. Le togla. Also sí. Me duele en todo derecho. Lo togla en todo derecho. Lo togla. ¡ango, ensalado!